Este domingo 14 de octubre llega la gran batalla de DJs de todo el territorio colombiano. Gran concurso departamental de DJs. Mezclas totalmente en vivo. Es hora de premiar tu talento. Primer puesto, dos unidades Denon, 3.700. Segundo puesto, un controlador MIDI Denon, MC6000. Tercer puesto, audífonos HD 1000 Pioneer. Inscripción, 25.000 pesos por DJ. Y como si fuera poco, estaremos con la presentación de Soul Star Orquesta. Y los DJs, Herman Ávila y Oscar Gómez. Con su show de 4, MK2, 1200 en torna mesa. Lugar, Coliseo de Deportes y Batec, Cundinamarca. Hora 9 de la mañana. Para más información o si quieres comprar tu boleta, comunícate con nosotros al 317-394-7205-313-442-4936. 310-328-8937-311-580-1466. Patrocina San Mike Eventos. Así que muestra tu talento en la gran batalla de DJs de todo el territorio colombiano.